buena gente de youtube como la están pasando pasando bien estos días en este vídeo se los van a mostrar una relación de este equipo son y genes y es el sony genes y mhc gtr 88 l6 parlantes que presenta la siempre misma y común falla de sony que se tienen protección que prenderá más bien y de repente de la nada empieza a titular la luz así que vamos a proceder a quitarle la protección y después vemos que otro problema ocasiona o que fue lo que ocasionó esa falla bueno como pueden ver ya procede el equipo y le conecte desconecte la ficha de protección que como pueden ver es justo esa la sexta en la sesión a la presión a la desconecte justo eso que la sexta de protección así que vamos a verificar si el equipo se protege ahora hasta nada bien por lo visto no se protegió sigue una la falla principal ya se la sacamos ahora es identificar que fue lo que la cocina más solamente los equipos de sony cuando se tira protección es cuando se me entra humedad o cuando tiene tiene quemar la salida así que ahora voy a proceder a poner vendrá y vamos a poner música y vamos a chequear las salidas y vamos a ver cuál es la que corresponde a la falla vamos a poner play un poco volumen vamos a volver al equipo y vamos a probar vamos a probar las principales de arriba acá tengo el parlante así que vamos a probar la primera bueno la primera es ver que andalo muy bien la segunda se escucha distorsión está bien y bueno podemos comprobar de que la salida r de los frontales y los satelitales no funciona significa que hay que cambiar integrado vamos a ver subwoofer y por lo visto el subwoofer ocasiona el mismo problema así que se le tiene que realizar un cambio de integrado a ambas lados del equipo así que voy a proceder a reclamar el equipo y vamos a cambiar los integrados bueno ahí desarme el equipo le retire los integrados acá están y me encontré con la sorpresa de que no solo el integrado principal se quemó sino que ambos se quemaron así que vamos a tener que hacer un cambio total ya total compre los dos integrados originales para cambiarla así que vamos a hacer el ensamble también de paso vamos a limpiarla porque la veo muy sucia y vamos a ver como suena bueno ahí ya cambió los dos integrados le puse bastante disipado de calor realicé una limpiadita rápida no más y bueno ahora solo queda hacer el ensamble completo y ver el funcionamiento del equipo y a ponerlo a prueba con los parlantes originales lo cual yo las tengo ahí arriba bueno acá tengo el equipo sony genesis 788 ya reparado todo para usar así que ahora la vamos a poner a prueba de sonido le instalé unas luces led para que sea el sistema rítmico porque quería ver como se veía como lo hacía igual o si quieren ver cómo se fabrican esas instalaciones de luces led rítmica en mi canal subí un vídeo haciendo detalladamente la función así que vamos a poner la prueba vamos a ponerlo en el volumen 20 y vamos a hacer la prueba de sonido vamos a ponerlo en el volumen un saludo ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad tiene bastante bajeo en estética y calidad de sonido. Yo leí de la verdad un 10. Es uno de los mejores equipos de Sony Genesis que haya fabricado. La verdad lo recomiendo totalmente. Si tienen uno y tienen que repararlo, o le tienen que amarlo sin dudarlo, yo que ustedes lo reparo, pues le da potencia al 100%. No hay distorsión, no hay ahogo de bajo, ni de grave. O sea, está bien equilibrado lo que es la calidad de sonido. Así que bueno, sin más señores, yo me despido. Si quieren seguir viendo mis videos, suscríbanse a mi canal que voy a estar subiendo videos más seguidos. Les agradezco a todos. Nos vemos para la próxima.